El Servicio Meteorológico Nacional le informa a usted que la tormenta invernal número 3 continúa afectando a todos los estados del norte de la República Mexicana con nevadas principalmente en las zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en el norte de este último estado. También el frente número 26 que continúa debilitándose se mantiene sobre el sureste y la península de Yucatán en donde forma algunos nublados con precipitaciones ligeras ocasionalmente moderadas y la masa de aire frío que le ha generado se mantiene el evento de norte allá en el sur del Golfo de México en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Le decía yo de los nublados con lluvias en todo el oriente, en buena parte del centro del país también tendremos algunas precipitaciones pero que serán realmente muy pero muy dispersas. La mañana, la mañana muy fría, 19.5 grados Celsius bajo cero en Temosáchic, allá en el estado de Chihuahua, también Ciudad Juárez sigue con temperaturas muy bajas, 13 grados de temperatura ambiente en este momento y tendremos solamente temperaturas muy muy agradables y que estas continúan en el litoral del Pacífico con un cielo, un cielo de hecho despejado, algunas nubes muy soleadas y temperaturas que van de 30 hasta los 35 grados Celsius desde el sur de Sinaloa hasta el estado de Chiapas que por cierto el día de ayer marcaba en Escuintla en el estado de Chiapas, 39 grados de temperatura máxima que fue la más alta a nivel nacional. Aquí en la Ciudad de México esperaremos una temperatura máxima que pueda oscilar entre los 20 y 22 grados Celsius con un cielo, pues un cielo muy soleado, si habrá nubes pero muy muy soleado ya le digo una temperatura que pueda llegar a los 22 grados Celsius esta misma media tarde. Síganos por Twitter, Twitter arroba huracán con agua. ¡Gracias!